Esta es la unidad de hemodinamia y terapia endovascular del Hospital Vargas de Caracas, donde se realizan los cateterismos cardíacos, angioplastias coronarias, cateterismos de arterias periféricas, se colocan marcapasos, se hacen arteriografías cerebrales a los pacientes que van a ser intervenidos en neurocirugía. Eso es, por eso le llamamos unidad de hemodinamia y terapia endovascular. Aquí viene todo paciente que amerita o que necesita se le practique un cateterismo. ¿Cuáles son estos pacientes? Son los pacientes que han presentado un infarto de miocardio o pacientes que tienen angina de pecho con una prueba de esfuerzo positiva. A esos pacientes se le hace cateterismo, se le practica el cateterismo, se ve cuántas arterias puede tener obstruidas, se ve la calidad, la cuantía de la obstrucción que debe ser por encima de 70, 80%. Si es así, al paciente se le hace una angioplastia. ¿Qué es eso? Un balón que se introduce en la arteria obstruida, se dilata, se expande el balón y luego se coloca un estén, que es un estén, es una malla de acero inoxidable, generalmente recubierta de una droga, una droga que evita que la paredes de la arteria, después de este traumatismo, que es abrir la arteria, donde se le aplican presiones por encima de, imagínense ustedes, 10 veces lo que ustedes le colocan al caucho de su carro. Se le coloca el estén y se soluciona la obstrucción y el paciente va a tener su vida con tranquilidad después, siempre respetando una terapia, una rehabilitación cardiovascular y los medicamentos necesarios. El paciente sale de aquí con los medicamentos necesarios para 3 meses, se le cita cada mes y cada mes se le entrega los medicamentos para evitar que ese estén se tape y se pierda otra vez lo que se pierde, el trabajo que se hizo o el paciente repita un infarto. Es importante decir que por qué tanta importancia en esto, en estas jornadas que estamos haciendo. Estamos haciendo una jornada, el día de ayer y el día de hoy, tratando de hacer la mayor cantidad de los pacientes que tenemos en la sala, puesto que hay un recrudecimiento a la enfermedad coronaria en nuestro país y hay que atacarla. Me parece que es una buena estrategia, ya que esta jornada está ayudando a muchas personas, como por ejemplo mi madre que sufrió un infarto y ameritaba el cateterismo y el hospital nos brindó la oportunidad y nos abrió las puertas para realizarle el procedimiento que requería mi mamá para poder mejorar su calidad de vida y su salud. Me parece que la atención fue muy buena, fueron muy receptivos, atendieron muy bien a mi mamá desde el mismo momento en que llegamos. Desde el principio, desde el mismo momento, desde que la recibieron allá abajo, la atención fue buena, de calidad, fueron muy humanistas, entendieron la situación, ya que nuestra experiencia fue una experiencia muy... veníamos solamente a gestionar el cateterismo de mi mamá y en el camino. Mi mamá se intensificó con el dolor y llegamos directamente por acá y una vez que llegamos acá, pues determinaron que era de urgencia y gracias a Dios ya le están realizando su intervención. Yo estoy muy agradecida, primeramente del Hospital Vargas, segundo del gobierno, que sé que crea todas estas, implementa todas estas estrategias, implementa todas estas jornadas con la intención de ayudar al pueblo, porque esa es realmente la intención. Sabemos que esto es parte del toque de la fibra humana, que realmente tiene que darse a conocer, no nada más aquí en Venezuela, sino a nivel mundial, de que las cosas realmente aquí sí se están dando, sí está funcionando y no es como lo dicen o quieren tratar de hacerlo ver por fuera. El Hospital Vargas es uno de los hospitales que brindó y abrió las puertas a mi madre para realizarle su cateterismo, ya que esa operación en centros privados es muy costosa y realmente nosotros que no tenemos la disponibilidad ni el dinero, esto es de verdad una ayuda muy valiosa, muy grande, que el gobierno le da a su pueblo.